Oh dios No había una piedra justo en la salida, no me puse las parras Wow, hace de liviano Uy Pita ¡Aquí! Déjeme ponerme las parras ¿Ya? Vamos ¡Ahora! ¿Tienes? ¡Sí! No me puedo poner los pies en los pedales ¡Uy! ¿Qué está parado esto? No me puedo poner los pies en los pedales ¿Para qué? Aquí está Baja con la pata en el cierre nomás Oye ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Baja! ¡Tú está! ¡No! 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 ¡No está! ¡No! Creo que no era por este lado ¿Cómo sonó ese neumático? Aquí viene lo bélico ¡Oh! Esa es la visita ¿Dónde estamos? Una de estas largas ¡Oh! ¡Oh! y 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 no estaría muy lento y no la eleve uh ah ya se puede concha la lora No, no, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué hoyo fue? No fue ningún hoyo, no hay ningún hoyo. La arena te corrió. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿La quién? La arena te corrió. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, menos mal. Dios mío. ¿Estás bien? ¡Cocha la lora! No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. ¡No! Concha la lora. El puerto se llama Curbita. ¡Concha! ¡Pura arena! ¡Voy alcanzando! ¡No! ¡El polvo! ¡Concha! Tiene mucho polvo esto ¡Qué concha la luz! Llegaron re bien ¡Voy! ¡Voy! ¡Concha la luz! ¡Pinche opción al culero! ¡Pedale por favor! ¡Voy! 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 ¡Voy!